Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de uno de los eventos claves, que es el chutar, cómo chutar, que es de las partes más divertidas del juego. Y para eso, para que un chute sea posible, es necesario estar dentro del área y tener la posición de la pelota. En este caso, Mark está dentro del área y tiene posición de la pelota, es decir, que él puede chutar directamente. ¿Cómo se chuta? Como veréis, están las tarjetas de chute o chutar, que son estas, ¿vale? Y son seis tarjetas que tienen diferentes direcciones a lo largo de la portería. Yo, por mi parte, soy la que intentaré parar el gol, tengo las mismas tarjetas de save o parar, con las mismas direcciones, pero en este caso tengo el portero. Mark elegirá una y yo elegiré dos, para intentar adivinar hacia dónde va a chutar. ¿Estás listo? Perfecto. Yo he escogido esta y esta, es decir, que ha sido gol. ¿Vale? Otra manera... Uy, perdón. Otra manera de usar, de chutar, es desde la... desde esta casilla especial, que es la de tiro largo, que hay una aquí y una en la otra mitad. ¿Vale? Una vez tengas la pelota dentro de esta casilla, no importa que hayan jugadores delante, puedes chutar directamente. Y si seguirá la misma dinámica, Mark elegirá una tarjeta e intentará chutar, pero en mi caso, al ser un tiro largo, que es más difícil en principio, yo tengo cuatro opciones. Elegiría cuatro opciones para intentar adivinar a dónde va él. La primera. No necesitaba más. Y en este caso, pues, esas serían las maneras de chutar dentro de los elementos claves. Claro. Si oí parar y despeje, ve el siguiente vídeo. Exacto. Para parar y despejes, mirar los siguientes vídeos. Sí, sí, sí.